para abajo, para dentro y para adentro ¿Para donde? Para adentro Para arriba, para abajo, para al centro Para adentro, ok Para al plan Por eso se fue temprano Puro tucán No, no hay negociado No, como quiera, él va a llegar aquí No, que no se quiera nada, no va a seguir el baño todo ozo y ya Salud, salud Tucán. Con el cousin de Tucán, de Tijuana. ¿Quién son de más? Ahora viene tranquilo. Perfecto, perfecto. No. No, no. No, no. No, no. No, no. Biscis man over there. What's up with you? No, what's the money? a ver vamos a contar uno, dos, tres, cuatro 5, 6 no creo que la necesite, no va a comprar cerveza no, no ¿qué es la verdad? no hay un parque hola, hola, hola un parque de barras, un parque un parque de barras, un parque de barras hay un parque de barras, hay un parque de barras hay un parque de barras, no funciona ahí van los buques en camino así soy, si no me quieres hoy está mero nicho acá y estamos de no visitar hoy está mero nicho acá y estoy galán hoy está mero nicho acá hoy está mero voy a pasar por el Zamora hoy está mero hoy está mero hoy ya está mero La venia me invita Venia, ¿can you spell that for me? L A B E N I A Venia, 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 Venia Venia, 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 Venia Esa Levantan horas al día para seguir Apenas amaneciendo solo nuestra salud parece que pero el gran sentimiento como que nos regalara la flor rezan así despacito y alarguemos el destino viene la reina bendita de un poderoso saludos 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 a los del party bus saludos apenas vienen como en la 35 they're barely like on 35th street saludos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bienvenida! Ella está grabando mientras estás grabando Una noche única Una noche que la habíamos deseado por muchos 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 años Y seguió y estamos juntos el día de hoy Yo soy el Primo Rafa de La Que Buena 105.1 Deseamos que el día de hoy disfrutemos de esta noche única, bonita, donde vamos a sentir ese...